Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar un auténtico bombazo en el Barcelona. Atención, una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Barcelona tiene muy avanzado el que va a ser el auténtico bombazo de este verano. Un fichajazo que se va a hacer mediante trueque y sin dinero de por medio. El Barça tiene muy avanzado el intercambio. Atención, Frinke de Jong, Bernardo Silva. El crack portugués ha sido suplente en el partido que juega hoy el Manchester City contra el West Ham y esta gran operación podría cerrarse en las próximas horas como afirma la misma fuente. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.